Vuelve un año más la Feria Sobre Ruedas. Te presentamos el mayor escaparate de vehículos nuevos y de ocasión. Del 21 al 23 de octubre en el Palacio de Exposiciones. Abrimos de 11 a 2 y de 4.30 a 9 de la noche. Solo por venir a visitarnos entrarás en un sorteo de 1.500 euros para gastarlos entre los concesionarios que participan en la Feria. Ven a Sobre Ruedas.